Aferrado de lo que pasa, extrañamos Idealistas que no dejen de soñar A llorar dolor de ser de unidad Me estáis viendo la llama y ya detendí Que los años te habrán de apagar Gorillacos, Gorillacos No importa los años, seguimos hoy acá Gorillacos, Gorillacos No quiero que suceda el amor de un castellano Gorillacos, Gorillacos No importa los años, seguimos hoy acá Gorillacos, Gorillacos No quiero que suceda el amor de un castellano Y después me testigo No quiero que suceda el amor Gorillacos ¡Gol, gol!